Mire, esto tiene mucha humedad. Y mire, entonces al tener la harta humedad, entonces los hombrices van a producir mejor. Entonces nosotros los bombos le echamos aquí para que ellas lo producen mejor. A mi viace, va a acabar usted con un poco de lombrices y va a acabar con uno de los que dicen que cuando le dan mucho olor de cabeza, llama de esa, la va a... Miren todos los polluelos, los polluelos. Vamos a conocer por acá una cría de gusanos. Aunque parezca raro, vamos a eso. Por aquí vamos bajando, nos encontramos un pollo de color negro y vamos a darle. Este sonido que si pueden escuchar es un sonido de una quebrada. Una quebrada, acá en Colombia, se le dice a... En pocas palabras, una quebrada es un río pequeño. Ahí podemos ver. Ahí está. Y ahora vamos en vía de... ¿Cómo se le dice? ¿En lombrices? Sí, es la más californiana. No, no, lombrices, californiana, roja. Sí, la están mirando ya, ¿cierto? Mira, está la... ¿Puedo consumir? Sí. No. ¿Así como usted la tiene? No, no, mujer sabe por qué. Mira, ahí es la cantidad. Sí, pilla, cuando están ellas así. Mira, aquí ya había unas que han criado. ¿Sí la pilla? Mírela. Sí. Mírela, mírela. Aquí hay unas que ya criaron. Cuando, cuando ellas están para criar, ellas están, mire, como, como estas, mire. Está gordita. Está gordita, sí, señorita. Tienen como un nudito acá arriba. Por eso se llaman californianas, que son, sí, mire, estas, mire, estas, mire, aquí como estas, mire. Ahí está aquí, están embarazaditas, mire, ¿se pilla? Están para, o sea, más allá van a criar, pero entonces, ya aquí ya van a criar, mire, mire. ¿Eso es porque dice que no se puede consumir? ¿Por qué? Porque, mire, esto lleva cereza y café. Por el ácido. Por el ácido. Lleva cualquier cosa de basura, mire. Míralo, mire. Míralo, mire. Míralo. 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 Míralo, mire. Míralo, mire, 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 ya están, mire, ya están, cuando están así, es porque están, están para poner el huevo, ¿sí? Míralo, mire, sí pilla que casi, casi, mire, siempre, siempre, ahí. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que aquí dice usted que para consumir? Aquí no sirve para consumir, porque lleva mucha basura, mucha basura, basura. En cambio, cuando, cuando usted va a consumir, usted debe, digamos, echarle arroz cocinado, echarle papa cocinada, purina, ¿cómo se llama esto? Ah, harina, harina de hacer pan, le echa a usted queso, le echa a usted leche, entonces, ya, en lugar de echarle agua, usted le va a echar leche, ¿sí? Entonces, para poder consumir, pero si, esta aquí es solamente para acá el abono orgánico. Volvemos, mire, si pilla que ellas, ellas son muy celosas a la luz, al revolcarlas, y ya, mire, ya, ya, ya están escondientes allá, mire, mire, entonces, aquí solamente le echamos este mismo licidiado, eso, 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 no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Lombrices californianas rojas, miren esto, y este es el criadero, este, esta basura, por decirlo así, esto no está aquí por estar, esto tiene un propósito. Bueno, y por qué cuando dicen que le puede echar papel picado, por eso, para el abono, ¿no? Para la, para la, para la, ¿por qué pasa? ¿Por qué se puede imaginar usted, por qué, por qué tiene que ser así, o por qué tiene que ser el papel? Le hago la pregunta a usted, ¿por qué, por qué tiene que ser el papel? ¿Por qué utilizamos el papel de pronto, en la, en la lombrices? ¿Por qué? ¿Por qué es producto de la madera? No, porque el papel contiene una humedad, mire, esto tiene mucha humedad, y mire, entonces, al tener la harta humedad, humedad, entonces, las lombrices van a producir mejor, ¿sí? Mire, si echamos ojo por acá, por debajo, mire, por donde quieren salir, por el calor mío desde mi mano, porque mi mano no tiene esa humedad que tiene la tierra, o tiene donde ellos tienen que estar, ¿sí? Entonces, si tiene, si tiene una humedad, yo no sé cuántas temperaturas es la humedad, pero tiene que tener una humedad, entonces ellas amañan, si no, ellas van, mire, ahí mire, la mano mía no tiene humedad, ahí mire, están buscando humedad, ahí mire cuando van a salir, ¿sí? Entonces, el papel, al tener papel, entonces ellas van a tener humedad, entonces, vea, este mismo producto, este mismo producto, nosotros se lo echamos, se lo echamos tres, cuatro veces a ellas, para que ellas, ellas produzcan aquí mismo, nosotros le hacemos esto, de la misma, este es el disidiado, que ellas salen, que se llama, se llama vermi guás, ¿sí? Este vermi guás, nosotros lo consumimos como una humita, como un foliar, como un 30-10, como un cualquier, cualquier foliar, entonces nosotros le echamos aquí, para que ellas lo procesen mejor, ¿sí? Y aquí le estamos echando nosotros, el, como un suero, como decir, el agua que ellas tienen que consumir, eso es un litro por kilo, de, de, de tierra, entonces si nosotros se me da cuenta aquí, aquí cuánta tierra hay para producir esta, y acá, ya va saliendo lo que va quedando desde ellas, miren, lo de ellas, miren, miren, ya ellos, ya aquí ya no vuelven, ya se comieron la comida, entonces yo esto no ya porque tienen comida, el abono, el abono, sí señorita, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces nosotros la vamos procesando, la vamos echando acá, y acá, entonces donde ya va más seco, ¿sí? Vean, va más seco, entonces de aquí ya la pasamos allá, y de allá la pasamos acá, y de allá ya va el cultivo. A mí me gustaría que ustedes conocieran un café que lo sembramos con abonos orgánicos, y esto es foliar, el año, el 6 de enero, completó un año y ya está produciendo, ya tiene pésped de café, o sea que tiene 12 meses y ya está produciendo, el café produce a los dos años, con el químico, y con el orgánico y el ciclo biológico lo acelera, y la calidad, la calidad estamos nosotros en, tenemos 7, 8, 9 características de café, ahora le damos un poquito de café para que ustedes lo prueben, ¿sí? Para que ustedes conozcan que, que, pues ustedes de pronto no son catadores, pero, pero si van a notar la diferencia de otro café a el café de aquí, ¿sí? A mí me gustaría, digamos, que, que digamos, el proceso que se haga con las lombrices, con el orgánico, ustedes los miren y ustedes lo prueben, y lo debemos conocer al mundo, que ese es lo que nosotros queremos, que, que, que no sean los gringos que se tome el café y la Argentina... La, la pastilla. La pastilla. Lo que le echamos allá, ya está saliendo acá, miren, este lo recogemos, que lo echamos a los cultivos, y esto es un abono que le digo yo a ustedes, este, esto es mejor que el, que el, que el, que el, el abono químico. Morimos, vengan, vengan, vengan el jueves y miren ustedes, tenemos cacao que en la Argentina que no es cacao, y tenemos cacao aquí en la finca, tenemos cacao con esto mismo, orgánico y biológico. Y esto es una, el, 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 trabajar con biológico y orgánico es una belleza. Este es lo mejor que puede haber en el mundo. Este es el supermagro, este es el, el EM, este es un caldo biológico que es el sufocalcito, esto es un caldo de ceniza, vea, caldo de ceniza. Y acá tenemos nosotros, lo que es, el, lo que les mostré allá, o donde les dije yo que, que era bueno, aquí tenemos nosotros el disidiado de, de la lombriz, en esta caneta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, nosotros lo vemos, el, el disidiado de lombriz que llama permigual, lo vemos con el EM, lo vemos con el supermagro, y a comigar el cultivo de café. ¿De dónde sale esto? Esto solamente lo tengo yo en el municipio de, de la Argentina. Bueno, hijo, ¿qué pasa? El EM lo han querido chatarrear, como, como, como decíamos nosotros con la miel que muchos la quieren... ¿Pero de dónde lo sacaste? Esto viene de Japón, que fue fundador de Japón. Eh, viene este, el EM. El EM es un producto que si usted conoce de, de, de internet, yo le digo cómo lo busque y, y usted van a conocer las características que tiene este, y muchos países que están trabajando con el EM. Aquí lo destapamos nosotros, con mucho respeto a usted. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Y usted tiene que ser muy sincera y tiene que decir sí o no. Si usted está enferma, yo no puedo tapar esto. ¿Enferma de qué? Lo que le pasa a las mujeres es que hagan un liso. Entonces yo puedo tapar esto a su mamá. Yo tantico no lo destapo. No. Vuelan los tanticos. Vuelan tantico. ¿Vuela chicha? Y, 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 y miren lo propio que hay usted. Ahí se le tapó que usted no. ¿No le ha chicha? No le ha chicha. Ya tapamos los tanticos. Le voy a hacer así. Para que usted lo mire. Esto es un lisiullado. Listo, ¿no? ¿Lisiullado de qué? ¿De qué producto? Es lo que yo le pregunto. ¿De dónde sale? Yo no puedo ni los, ni los, ni el que lo hizo, ni los países que lo están haciendo. por qué, y por qué, y por dónde va. ¿Sí? Ah, usted va a sacar. Sí. Yo no puedo decirle a usted. O sea que eso tiene muchas vitaminas. Eso es muchas vitaminas. Mire, esto, esto sirve para los marranos, para los pollos, para, para, para cualquier. ¿Para los seres humanos? Sí, lo digo, porque tiene que ser aparte. Este DM, este DM sirve para las, para todo el mundo que tenemos. ¿Lliene el amor? Dole mucho, dole pura chicha. Eso dijo la gringa. Yo me he ganado de tomar, pero no puedo. Sí. ¿Por qué? Porque aquí no. ¿Qué da, mijo? ¿Qué pasa? Que para usted tomar tiene que servir a mil, y decir, bueno, necesito uno para tomar, entonces yo lo preparo a usted. Pero no sacarlo de aquí. Porque yo me toca que alimentarlo en vasijas, como, o sea, para usted tomar. ¿Y eso se le acaba? ¿O cómo hace usted para que no le acabe? Esto se acaba. Tengo que volverlo a preparar. Tengo que volverlo a alimentar. Pero usted sabe cómo lo puede hacer. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro. Es una fórmula magistral. Sí, claro, lógico. Esto aquí, ha habido muchos que lo han querido chatarrear, y muchos comparan. aquí vino un ingeniero, yo conocía muy bien de esto, entonces, ¿qué quise hacer? Conocer el ingeniero que vino a dar el tema este, convertir, convertir el martillo de bosque con el EEM. Yo me quedé callado. Porque yo no, usted como profesional, yo como también sé, entonces yo no puedo hacerle la contraria a usted, ni a usted, ni a mí, porque todos somos seres humanos y cualquiera nos cometemos errores y cualquiera sabe hacer las cosas. Yo no podía a ese momento en medio de 50, 100 personas decirle, no profesores, yo tenía que estarme callado. El martillo de bosque es una cosa y el EEM es otra cosa. ¿Qué es el martillo de bosque? El martillo de bosque es una cosa parecida al EEM. El martillo de bosque va y se trae usted de la montaña un poco de cisco, decir, como capote y usted prepara eso. Entonces usted vaya a saber, tiene que ser virgen, vaya a saber si allá Bolívaro Matasierra dejaron gasolina, tanto de gasolina, tarros de aceite quemado, usted no lo sabe. Entonces, va usted prepara esto y usted puede hacer una bomba para los animales, para el cultivo, para lo que sea y puede traer por él. ¿Y el magro? El super magro es un producto que se dice super magro, pero es complemento con cualquier elemento menor. Es un agrimín, totalmente es un agrimín. Nosotros, al comparar el agrimín, es un super magro lo mismo que el agrimín. Entonces nosotros lo aplicamos foliar, lo aplicamos, lo aplicamos foliar en el suelo. Por eso le quiero decir, si ustedes vienen a ver el cultivo, van a comparar esto con el cultivo. En la Argentina dicen que no es el cacao y estamos aquí, estamos cociendo cacao con esto. ¿Qué pasa si una persona quiere una bebida de esa? ¿Para qué le va a servir? ¿Cómo para qué? ¿Para el cultivo? No, para ingerirla. Para ingerirla, para tomarla usted. Entonces, usted acaba con ese animalito que se llaman amibiasis. Va a acabar usted con un poco de lombrices y va a acabar con unos que dicen que cuando le dan mucho olor de cabeza se llama la bebida esa, la va a acabar usted. ¿Esto sirve? Pues le digo, yo le voy a dar el punto de internet donde usted puede buscar allí y para qué sirve y para qué no sirve. Aquí animales, aquí animales se le van a dar. Ahí no le van a decir cómo lo va a preparar. Realmente le van a decir para qué van a servir. Usted puede descontaminar esta quebrada si usted le echa M. Usted con el M, usted llega en su casa, tiene la caneca de agua donde llega todos los días el agua, usted coloca un ladrillo, coloca un ladrillo, lo echa 20 días al M y después lo coloca usted para purificar el agua que usted va a tomar. Las ventajas que usted tiene con el producto biológico y con los orgánicos es de que estamos consumiendo el arroz ya viene con los venenos, la papa ya viene con los venenos, todo cualquier cultivo hasta el plátano viene con venenos, el café viene con los venenos entonces con esto con esto nosotros vamos a vamos a tomarnos vamos a comernos un producto sano yo produzco café plátano yuca frijol maíz con esto y nos ha dado unos buenos buenos resultados con esto en calidad en peso que usted se va a comer o se va a tomar un café le va a tomar un café lo dicho el 100% café de lo dicho de buena calidad con esto nosotros controlamos muchas plagas y muchas enfermedades en los cultivos si estamos en el maíz el maíz cualquiera siembra maíz y lo primero que compra es el orba nosotros vamos lo primero que compramos es esto esta canecas esto es licenciado para que cuando usted coma un amazor que el maíz o un choclo que lo coma sano una arepa sana una sopa de maíz sano lo mismo con todos los cultivos de ir para allá un chocolate chocolate también le da enfermedades y lo estamos controlando con esto que el maíz que el maíz que el maíz lo que nos va a dar y lo que nos va a dar y lo que nos va a dar